Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal Esta vez les traigo una receta semi-italiana ¿Por qué semi-italiana? Porque es una receta originalmente de Italia Pero esta vez la haré con un toque dominicano Y es una pasta con arbóndigas y salsa de tomate casera Aquí tengo mi vinagre para lavar la carne Y como pueden observar Aquí están todos los ingredientes que voy a utilizar Para las arbóndigas y para la salsa Que son pues la carne de res Obviamente los huevos Voy a utilizar cilantro, sal, orégano, albahaca verde Queso para rellenar los ajos, cebollas Todo lo que ven aquí Y voy a utilizar estas galletas Que son galletas saladas normales Para poder compactar las arbóndigas Y queso mozzarella para rellenarlas También le voy a agregar un poco de pasta de tomate concentrada Para realzar el sabor de la salsa Aquí tengo la carne la cual ya la ve Y exprimí bien para sacarle la mayor cantidad de jugo La mayor cantidad de líquido Si ustedes no quieren lavarla Porque yo acostumbró siempre a lavarla Pero si a ustedes no les gusta lavarla Pues no hay problema Pero yo siempre tengo que lavarla con mucha agua Y con mucho vinagre Pero si necesitan hacer que la carne pierda La mayor cantidad de jugo Para que no quede muy suelta la mezcla Para las arbóndigas Vamos a sazonarla agregándole orégano Puede ser molido o puede ser en hojitas Como ustedes deseen Vamos a agregarle un poco de sal Todo al gusto Y vamos a agregarle caldo de pollo molido Si ustedes no quieren agregarle caldo de pollo molido Pueden agregarle sazon completo O otras especias que ustedes tengan Como pimienta Pero yo en este caso no tenía Así que utilicé caldo de pollo Vamos a majar varios granos de ajo Yo en este caso utilicé tres Tres granos de ajo Medianos Y los vamos a majar bien Y se los vamos a incorporar a la carne Luego de agregar el ajo Y mezclar bien todo Vamos a poner un huevo en esta mezcla El huevo no se puede omitir Ya que va a servir como el pegamento Para que las arbóndigas mantengan su forma Y no se desbaraten en el cardero Vamos ahora a trabajar con las galletas Vamos a molerlas lo más que modamos Yo voy a utilizar un avalo de pilón Para poderlas majar Mientras están dentro del plástico Del paquete Pero ustedes pueden agregarlas En la licuadora Y licuarlas hasta que se vuelva un polvo Vamos a agregar el polvo O sea las galletas molidas Vamos a agregarlas a la mezcla Vamos a incorporar todo bien Hacer una pasta Y le vamos a poner un poquitito de aceite Para que lubrique Y podamos formar fácilmente las Albóndigas y que se nos peguen a la mano Y mezclamos por supuesto todo bien Aquí voy a cortar una cebolla Porque también le voy a agregar un poco de cebolla Yo la voy a picar Bien pequeña Aunque no soy muy experta Picando ¿Qué es esto? Dios mío Qué desastre Por Dios Alguien que llame a la policía Porque esto no puede ser Estoy bastante mala picando Pero por favor no se burlen de mí Hice todo lo que pude Pero creo que no es suficiente Para incorporarlo aquí Así que lo voy a majar mejor Porque quiero que esté todo bien Bien Incorporado Que no hagan grumos Que esto no se vaya a abrir Así que fue la mejor opción Majarlas Y entonces sí Incorporarlas a la mezcla Esta es la consistencia Que tiene que quedarnos Para que podamos formar Sin ningún problema Las arbóndigas Entonces ya vamos a engrasar Pues una bandeja Donde vamos a ir colocando Las arbóndigas Una por una Y por supuesto Rellenándolas con el queso Aquí yo tengo mi bandeja Y esta es la mezcla lista Le voy a poner un poquito De salsa de tomate O sea pasta de tomate concentrada Ya para terminar La mezclo bien Y voy a engrasar La bandeja Para colocar Las arbóndigas Tomamos un poquito De la carne Y introducimos Un pedazo de queso Yo como les dije antes Estoy utilizando Queso mozzarella Pero ustedes pueden utilizar El queso que ustedes deseen Puede ser queso guda Queso crema Cualquier tipo de queso Que ustedes prefieran Y así vamos formando Arbóndiga por arbóndiga Tratemos de que queden Lo más parejas posibles Respecto al tamaño Así se cuecen todas A la misma vez Sin ningún problema Y que queden bien cerradas Para que el queso no se salga Como me va a pasar Muy adelante En el video Ustedes lo van a ver Traten de que queden Bien compactas Y con sus respectivos Tamaños Aquí hay una que me quedó Un poquito más grande Que las demás Pero no hay problema Y nada Ahora vamos a preparar La salsa Mientras dejamos Estas arbóndigas En la nevera Para que se pongan Un poco más firmes Y la vamos a cubrir Con papel plástico Papel film Para que no Les caiga agua O etc Aquí estoy lavando Los tomates Yo voy a utilizar Este tipo de tomates Que no se como Les conocen A ustedes En mi país Se les llama Tomates Barceló Y les voy a retirar El culito El trasero A todos los tomates Y los voy a picar Pueden picarlos En rodajitas En cubitos Como deseen No importa la forma Porque al final Vamos a licuarlos bien Para hacer una salsa Bien incorporada Se les eliminan los grumos Todo eso Así que no importa La forma en la que lo piquen Pero Traten de picarlo Lo más pequeño que puedan Para que así Suelten su sabor Cuando lo Echemos a Sofreír Al cardero Voy también A picar Bueno a lavar Y luego a picar Un tallito De cilantro Y unas hojitas De albahaca verde Le retiro El tallo Al cilantro Y vamos a picar También Media cebolla Bien picadita Y la vamos a tirar A sofreír Al cardero Cuando esté un poco Bien sofrita Agregamos los demás Ingredientes Ustedes pueden utilizar El aceite que tengan En casa Pero preferiblemente Debería ser aceite verde Yo no tenía aceite verde Así que utilicé aceite De cocina normal Pero el aceite verde Es el que le da El toquecito A esto Para que tenga Un sabor Así bien concentrado El aceite verde Y la albahaca No tenía Pero bueno Le agregamos Un poco de ajo Un poco de agua Y la salsa Concentrada Al gusto Y vamos mezclando Mientras va sofriendo Y soltando Todo su jugo Le agregamos Orégano No puede faltar El orégano En la salsa Esta salsa Italiana Estilo italiano Que si ustedes No sabían También es La misma Forma Con la que Se hace La salsa Para pizza Le vamos a agregar Un poquito De azúcar Un poquito De cardo De pollo Esto no lo utilizan Los italianos Pero yo si Lo voy a utilizar Porque yo le estoy Dando mi toque Dominicano Para que la salsa Tenga un poco Más de sabor Así que le agregue Un cubito De cardo De pollo Molido Luego todo esto Lo vamos a licuar Bien licuado Para eliminar Todos los grumos Y vamos ahora A sofreír Nuestras arbóndigas Porque queremos Que se sellen Por fuera Bien Porque si la agregamos Así a la salsa Cocinar Se van a desbaratar Se van a Se van a dañar Entonces es mejor Sofreír Las primero Bien Para que por fuera Las queden Queden bien selladas No pongamos El aceite Demasiado Harto Porque les va a pasar Como a mi Que varias arbóndigas Se les salió El queso Y bueno Vamos a agregar Nuevamente La salsa Que licuamos Al caldero Y vamos a agregar Las arbóndigas Una a una Hasta que estén Todas adentro Y vamos a dejar Que se cocinen En la salsa Vamos a ir Agregando agua Según la salsa Vaya Bajando Y le vamos a picar Un poquito De ajizón rojo Y se vamos a agregar Miren como se ven De deliciosas Esas arbóndigas En esa salsa Veamos que se Cocinen bien Que se cuezan bien Probamos la salsa De vez en cuando Para saber Si le hace falta Un poquito más De sal O de azúcar Recuerden que el azúcar Le quita el amargor Del tomate Mientras tanto En otro caso En otro caldero Voy a hervir Mi pasta Mis espaguetis Y los voy a dejar Acá Hirviendo Hasta que estén Blandos No demasiado Como ardente Pero Que estén Cocidos Y así poderlos agregar En la salsa Con las arbóndigas Y que adquieran El sabor El color Etcétera Miren aquí Como están hirviendo Así mismo Con suficiente agua No demasiada Porque Solo queremos Que queden ardentes Así como están acá Y los vamos a ir Agregando poco a poco A la salsa Así Y lo vamos Mezclando Bien Vamos a dejar La salsa A fuego medio O a fuego bajo Hasta que agreguemos Todo a la pasta Yo Cometí el error De agregarle Demasiada pasta Así que no cometan El mismo error Que yo Ustedes pueden hacerlo A su gusto Por supuesto Y así fue Como me quedó Súper rica Súper deliciosa Quizás hubiera quedado Un poco más mojadita Porque Como les dije antes Le agregué mucha pasta Pero Nada que Hacer Una salsa de tomate Nuevamente No puedo arreglar Quedó Súper deliciosa El olor Y yo sé Que ustedes No lo pueden Pues sentir Desde allá Pero quedó Magnífica Huele bastante bien Y les voy a cortar Una albóndiga Para que vean El queso Ahí está El quesito Como el mibre Era mozzarella Pues no es Un queso Que se derrite Mucho Simple y llanamente Se estira Pero Están Súper ricas Y yo espero Que les haya gustado Esta receta Que le den like Si es así Que se suscriban Por supuesto Y que comenten Si ustedes desean Algún tipo de receta Que yo comparta Y nada mis amores Muchos besos Y hasta un próximo video